... Jueves 19 de diciembre, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más, una jornada más a esta revista de prensa, al espacio que dedicamos cada mañana aquí en PTV a comentar las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario ABC, Diario Córdoba y Diario El Día. Hoy tenemos tres titulares cordobeses y tres fotos de Córdoba también, así que empezamos, como es habitual, por el decano, por el diario Córdoba. Dice el diario Córdoba, compromiso institucional para que la limpieza del río tenga continuidad. Y la foto, una foto que firma J. González, se ve en el momento en el que ayer la delegada del Gobierno, el alcalde, el subdelegado y responsable de la Confederación visitaban las obras que ya han concluido, las de limpieza y adecuación del tramo entre el puente del Arenal y el puente romano, que vemos al fondo, bueno, vamos a miraflores, y más al fondo, el del Arenal. El alcalde y la delegada, dice este periódico, Carmen Crespo, observan un panel con las actuaciones realizadas en el río. También algún otro periódico hace una referencia, por ejemplo, el diario ABC en su portada titula la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir retira más de 8 toneladas de basura del río, algo que en principio no era el objetivo. El objetivo de la limpieza o la actuación era, fundamentalmente, retirar la vegetación y retirar los sedimentos que el río aporta, no la basura, que la basura parece que tiene que haberse hecho antes, no esperar en estas obras de emergencia, que son las que se han acometido en estos últimos tres meses. Las obras tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, empezaron en septiembre, la idea era acabarla en octubre, empezaron a acabar con el año, pero a consecuencia de que no ha llovido y que se ha podido agilizar el trabajo en previsión de que lloviera, se han podido hacer un mes antes. Como ya habrán visto, si se han asumado por el río, ha consistido en retirar buena parte de la vegetación que estaba inundando las dos riberas, las dos orillas, sobre todo, quizá, la margen derecha ha sido más espectacular, porque había todo lo de la parte del molino de mártol, que la llanura de inundación había colmatado allí muchísimo y había muchísima vegetación, y también la alameda o la chopera que hay cerca del puente romano en la margen derecha, como les digo. Y la margen izquierda se ha también aliviado muchísimo de vegetación. Se han retirado muchísimo barro, muchas toneladas de barro del que iba arrastrando el río, y, como dice el diario ABC, 8 toneladas, 8.000 kilos de basura, que no eran aportados por el río, algunos sin eran aportes del río porque la traían con las crecidas, pero buena parte eran también consecuencias de algún vándalo que iban arrojando al río, como saben, basura o carritos del Carrefour, o del Eroski que está más cerca, o de lo que fuera. Así que, en principio, hay que felicitar tanto la Confederación como el Ayuntamiento por esta actuación, más de la Confederación, para lo bueno y para lo malo, y decir que quedan unas obras pendientes, algo ya muy pequeño de acondicionamiento, pero que se hará ya sin la parafernalia que se ha hecho hasta ahora. Hay que destacar que hay tres embarcaderos, se han rescatado dos de ellos, lo vemos en la foto del diario Córdoba, el que se ve a la derecha, o se intuye, el de las escalerillas, y el de la izquierda, que es la margen izquierda, que es un embarcadero, se ve muy poquito aquí a la derecha, las escalerillas que habían quedado colmatadas, con las últimas crecidas, y la margen izquierda, pues una pasarela que se hizo también para facilitar el acceso, sobre todo de los servicios de emergencia. En alguna ocasión ha hecho falta echar al río una Zodia, y no había por dónde bajar, porque estaba totalmente colmatado. Ahora, tanto por aquí, como por la pasarela, como por el centro náutico, que también se ha abierto ahí un embarcadero, pues esos tres puntos de embarque garantizarán la posibilidad de que los trabajadores de emergencia, bomberos, organización civil, tengan acceso al río. Portada, por lo tanto, del diario Córdoba. El diario ABC trae en su foto, en su portada, una imagen del hermano Manolo, de Manolo Ortiz. El regreso, dice el diario ABC, del hermano Manolo, una foto que firma Valerio Merino. Como ven, justo en la estación, ayer llegó el religioso a Córdoba, saben que ha quedado absuelto, tanto él como el resto de imputados, por una serie de acusaciones de agresión sexual y de violencia, que había presuntamente, digo presuntamente, porque ha quedado el juez absuelto, no ha quedado en nada, y el hermano Manolo, Manuel Ortiz, llegó ayer a Córdoba. Tras ser absuelto, dice el diario ABC, de los delitos de abuso y maltrato, el fraile recibe el cariño de voluntarios y miembros de la Cruz Blanca, donde destacó por su labor social. Ayer, digo, llegó el hermano Manolo Ortiz a Córdoba, fue recibido a la estación. También el diario Córdoba trae una foto pequeñita para este momento. El hermano Manolo Feliz, dice el diario Córdoba, lo venga ahí arriba, por volver a Córdoba, amigos y familiares reciben al religioso tras ser absuelto de abusos y maltrato, y dice, regresa a la casa de la Cruz Blanca. Y la foto que es de Sánchez Moreno, de Paco Sánchez Moreno, para argumentar o para completar esta información. Ha regresado, no sabemos si es para quedarse o es algo para la Navidad. El hermano Manolo, Manuel Ortiz, el religioso, ha estado viviendo entre Zaragoza y Córdoba desde el año 2010, que es cuando saltó este caso, y nunca se supo si estaba allí definitivamente, porque venía mucho a Córdoba. Vino, por ejemplo, el año pasado, vino a celebrar su cumpleaños, le dieron una fiesta aquí en la casa de la Cruz Blanca. Ahora viene y no sabe, él dice que es religioso, tiene el voto de obediencia, y irá donde le manden. Si le mandan a Córdoba, vendrá a Córdoba, si le mandan a otra congregación, a otra casa, irá donde le digan. Aunque, en principio, ayer ya estaba en Córdoba, como ven, no venía vestido de religioso, sino venía vestido de civil, y no sabemos si se quedará o si será solo una visita, pues eso, para ver amigos y a familiares después de este tiempo de tanta tribulación y tantos problemas que ha tenido que solventar el religioso Manuel Ortiz. Y el diario El Día trae titular y fotos distintas, o sea, separadas, quiero decir, los cordobeses, dice en su titular de apertura, el diario de Grupo Yolí, los cordobeses son los andaluces, o somos, diría yo, los andaluces que más gastarán en Navidad. La media se sitúa, en Córdoba, en 529 euros por hogar, 267 más que en Andalucía, que son muchos, es casi el doble que el resto de Andalucía. Casi el doble, sí, por ahí anda. Los juguetes, el ocio, la alimentación serán las partidas más relevantes. La previsión señala un leve repunte de la economía en el tramo final del año. Bueno, yo este, en cuanto a este, es un sondeo de la Unión de Consumidores, de la UCED. Yo, hombre, lo dicen ellos, será cierto, pero hay muchas diferencias. Gastarse 500 euros para la Navidad o gastarse 260, creo que la diferencia es importante. No sé, con 267 euros si se pueden comprar regalos para los nenes, si se pueden comprar le decimos de lotería y se puede preparar la comida de Nochebuena y alguna cosilla extra, no sé si da, probablemente 529 habrá quien piense que, bueno, ese presupuesto de un mes. No sé, las ecuastas tienen esa singularidad que lo que para uno es muy poco, para otro es una exageración. Repito que me sorprende mucho que en Córdoba gastemos el doble, más del doble que en Almería. Por ejemplo, en Almería, que es la provincia, que menos gastan, en Navidad gastan 259, gastan 8 euros menos que la media andaluza y Córdoba 529, pues casi el doble que la media andaluza. Dice el diario El Día, en página interior, es que 178 euros se van en regalos, 132 en alimentos, 110 en ocio y la media andaluza pues está muy por debajo de la media. Bueno, la media andaluza es 396, son 277 más, o sea, la media andaluza son casi 400. Está un poco redactado, confuso, pero la media cordobesa, 529, la media andaluza casi 400. Bueno, pasa el titular del diario El Día. La foto no coincide en este caso con el titular, sino que se nos lleva a un acto conmemorativo porque ayer se cumplieron 17 años de la muerte de las dos policías locales que recordarán María de los Ángeles, García y María Soledad Muñoz, María Ángeles y Soledad, y Soledad, que si recuerdan murieron como consecuencia de un atraco en el Banco de Santander, de la calle Málaga, Tendillas y como saben ellas estaban siguiendo a los atacadores, lo que se conocía como la banda de la nariz, los atacadores les esperaron junto a la ermita del pretorio que entonces estaba donde estuvo en el cruce y ahí pues las pillaron por sorpresa y las acribillaron a balazos y murieron las dos en el acto. En la imagen del diario El Día, una foto que firma Barrio Nuevo, el hijo de una de las policías asesinadas coloca un ramo de flores en el monolito que se situó en el pretorio, en el lugar donde estuvo en su día la ermita del pretorio y que fue donde fallecieron estas dos mujeres. El acto consistió en la concesión de la medalla de la Cruz del Mérito a título póstumo lógicamente a María Ángeles y a Soledad, María Ángeles García y Soledad Muñoz aprovechando o haciendo coincidir con el decimoséptimo aniversario de este triste suceso que como cenó a toda la ciudad especialmente a los agentes de la policía fue el alcalde quien presidió el acto y había muchos concejales Carmen Sousa también vamos a la foto en fin también está el, recuerdan Castaño el vigilante de seguridad que también fue víctima afortunadamente para él solamente con consecuencia en su movilidad pero también fue víctima de aquel episodio que conmocionó repito a la ciudad hace ahora 17 años no quiero se llama este hombre no quiero confundir el nombre a ver si lo encuentro por aquí en cualquier caso como le digo sirvió para recordar este este suceso la banda de Claudio Lavazza que fueron detenidos Manuel Castaño Pinedo quería olvidar el nombre del vigilante de seguridad del Santander que como saben también sufrió sufrió heridas muy graves que le tienen en una silla de ruedas desde ese día bueno volvemos al diario el día a Córdoba perdón hay una foto más en la portada para los hermanos que están buscando como saben a su gemelo el juez dice reabre el caso del gemelo desaparecido tras el informe de ADN bueno era de esperar el informe de ADN ha sido contundente los restos aparecidos en el lugar donde presuntamente estaba enterrado el bebé el bebé muerto en el momento de su nacimiento no coinciden para nada ni con un chico ni con nadie de esa edad ni siquiera tiene ningún rastro genético que le una a la familia Cepas entonces tanto Andrés como María José Cepas han ido insistiendo hasta que han conseguido que la fiscalía pida la repertura del caso y José Luis Rodríguez Lain que es el juez de la instrucción número 4 se hizo famoso si recuerdas porque llegó la instrucción de Bretón del caso Bretón bueno pues ahora Rodríguez Lain ha reabierto el caso y ha pedido de nuevo que se investigue que ocurrió el día que desapareció que presuntamente falleció el hermano de Andrés Cepas el gemelo de Andrés Cepas y que está evidente que allí no está si falleció y se confundieron de tumba podría ser es un caso hipotético y el otro que la familia defiende y es que en ese momento el niño fue robado y que alguien lo tiene y que se crió ya con una edad claro evidentemente pues sigue sin saber que tiene una familia en Córdoba y su hermano gemelo por eso ha sacado la foto porque entiende que debe parecerse bastante a Andrés Cepas y su hermana María José que está con él haciendo este trabajo de investigación y de reclamación de una situación evidentemente que nadie a nadie le satisface como se quedó resuelto ese caso en su momento y ahora gracias a la insistencia de la familia se consigue se consiguió inhumar el cadáver sacar el cadáver de la tumba exhumar los restos y también hace la prueba de ADN en cuanto al sumario el diario Córdoba también trae en su portada el homenaje a las policías asesinadas dice distinguen 17 años después a las dos policías locales asesinadas el ayuntamiento entregó a título póstumo las cruces del mérito profesional de primera categoría con disentivo rojo a familiares de las policías que perdieron la vida el 18 de diciembre de 1997 al ser tiroteadas por cuatro atracadores que poco antes robaron en una entidad financiera en el Banco de Santander María de los Ángeles García y María Soledad Muñoz reciben la cruz del mérito profesional hay quien piensa que había que haber hecho esto mucho antes han pasado 17 años y hay quien piensa que también bueno el episodio ya no estaba realmente hubo una polémica porque ya iban en acto de servicio pero quizá hubo un problema de comunicación y no sabían que estaban persiguiendo una banda de tal peligrosidad ellas ni siquiera llevaban las armas reglamentares en la mano estaban siguiendo un vehículo que iba muy rápido sin saber quizá qué es lo que estaban haciendo en ese lío a lo mejor se puede mezclar el que haya tardado 17 años la ciudad en reconocer a estas mujeres por su trabajo ese día y por haber perdido la vida en ello dice el diario Córdoba del ámbito en este caso ya regional Andalucía prohibirá los cigarros electrónicos en centros públicos los cigarrillos más que cigarros esto que se ha puesto ahora de moda lo que llaman el vapeo que es como fumar pero se fuma vapor no se fuma tabaco pues saben que se ha puesto de moda lo utilizan muchas personas que quieren abandonar el hábito tabáquico y según parece tiene no se sabe ese efecto nocivo parece que los análisis primero lo dan le dan muy poca hacen que es inocuo es un producto prácticamente inocuo sobre todo para el fumador pasivo para que está al lado porque lo que sale de las boquillas es solamente vapor de agua pero parece que hay un efecto reflejo por ejemplo en los colegios y también en los hospitales así que serán los centros de salud y los centros educativos donde se prohíba fumar donde se prohíba vapear que se llama no es fumar fumar está prohibido ya serán Andalucía y Cataluña las primeras comunidades autónomas que prohíban el uso de estos cigarrillos electrónicos de vapor en los centros repito sanitarios y educativos por ahora en el resto de edificios tanto incluso públicos o incluso de trabajo centro de trabajo parece que por ahora se va a permitir su utilización aunque están expensas de analizar si realmente son productos inocuos si no producen ningún tipo de daño tanto para el que los utiliza como para las personas que están alrededor quizás lo peor pueda ser el efecto reflejo ya les digo hay personas que intentan dejar de fumar y ver a alguien enfrente suya con el cigarrillo aunque sea vapor de agua en la boca igual les provoca alguna ansiedad y quizás esa es la razón inicial por la que se va a intentar limitar su utilización pero es como el que tiene un cacharrillo de vapor en la mesa de su despacho no parece que eso tenga razones científicas para prohibirlo inicialmente si lo se prohibirá en los colegios por el tema del espejo del acto de reflejo de imitar a lo que se ve y en los centros de salud porque parece apropiado hacerlo así y por último dice el diario Córdoba que la OCDE insta al gobierno a abaratar más el despido y evitar la readmisión bueno es una vuelta de tuerca más es una propuesta de reforma la OCDE dice que bueno las reformas en España van por buen camino pero falta algo más para incentivar la contratación el organismo considera que aún son altas las indemnizaciones de 20 y 33 días por año trabajado en este caso por despido improcedente los sindicatos españoles dicen que el informe de la OCDE se encuentra fuera de la realidad como le digo lo que intenta la OCDE es incentivar la contratación siguen pensando que los empresarios no contratan porque temen que en el caso de que la cosa vaya mal tengan que dejarse lo poco que tuvieran pagando indemnizaciones pero en cualquier caso yo entiendo que si ahora hay que pagar 20 días por año trabajado y la empresa va mal en un par de años lo que hay que pagar son 40 días de indemnización que es apenas un mes yo creo que tampoco lo de ahora es exagerado entiendo yo creo que incluso que es bastante poco pero la OCDE cree que con esa forma con esa modificación se incentivaría la contratación yo repito creo que a lo mejor habría que proponer otra fórmula y no pensar siempre que se haga a costa de los derechos del trabajador porque al final estamos creando trabajos demasiado precarios que no estabilizan la economía que no incentivan el consumo que no permiten a la familia o a las parejas jóvenes emanciparse porque no confían de que el trabajo que tienen le dure unos pocos de años la gente no compra un coche pero no sabe si podrá pagarlo en fin creo que haría falta también incentivar el empleo estable porque así creo yo no se va a hacer el diario ABC tiene un único apunte más en su portada hemos visto el tema del hermano Manolo y el tema de la confederación del Guadalquivir y nos queda el tema del fútbol Ruth da cinco días al Barça dice el diario ABC para aclarar el fichaje de Neymar saben que ha habido un socio del Fútbol Club Barcelona que ha denunciado que en la operación del contrato de Neymar pues hay alguna irregularidad entonces el juez Ruth lo que ha hecho Pablo Ruth lo que ha hecho ha sido pedirle al Barcelona una serie de informaciones para saber si lo que se dice que se pagó es lo que se pagó y si no se defraudó al fisco parte del sueldo o del importe de la contratación que no se declaró y de esa manera no se pagan impuestos dice la hipótesis que es muy barato el fichaje de Neymar y por lo tanto sospechan que se dio bajo cuerda algo de dinero y ese dinero no salió de algo público algo transparente el diario ABC reproduce los números de Neymar dice que fueron 57 millones en total 40 millones se le dieron a los que tenían los derechos sobre Neymar 9 y pico al equipo de fútbol 7 y pico unas sociedades que tenían también derechos sobre él y luego 8 millones de euros a fondo perdido y luego 9 millones que se pagarían con partidos amistosos yo no sé si eso es mucho o poco yo creo que es muchísimo dinero creo que es poco en comparación a otros jugadores pero no sé si habrá o no irregularidad el juez está investigando y hasta ahí hemos llegado es cierto que hay otros clubes bajo sospecha pero en este caso lo que el diario ABC se fija es en el Barcelona y en este fichaje de Neymar repito que hay algunos otros clubes también investigados por el tema de la sociedad deportiva por la participación de dinero público en sus cuentas o como en el caso del Madrid por la recalificación de unos terrenos los de Valdebebas que han supuesto un enriquecimiento para el club bueno son más aunque el diario ABC se fija en este caso solo en el Barcelona y en Neymar terminamos con el diario el día trae algunas cosas nuevas también en su portada por ejemplo también habla de los cigarrillos electrónicos la Junta prohíbe los cigarrillos electrónicos en centros públicos titula el diario el día es un acuerdo entre el gobierno y las autonomías colegios y hospitales andaluces meterán el humo a partir del día 1 de enero o sea que si han pensado regalar por Navidad un cigarrillo electrónico no se lo regalen alguien que trabaje en un ambulatorio porque no podrá usarlo repito que está todavía esto en discusión porque los están impulsando este tipo de hábitos el vapeo repito que le llaman insisten en que esto no es inocuo por completo y que incluso tiene un beneficio para la salud en cuanto permite que el fumador deje de fumar están peleándolo pero por ahora en previsión de que pudiese ocasionar alguna mal pues se prohíbe su utilización en colegios en ambulatorios y en hospitales foto en el diario el día para Antonio Díaz CECO que es la patronal cordobesa como saben CECO sitúa a Antonio Díaz de vicepresidente y abre el relevo de carreto la patronal inicia un proceso de cambio interno a medio plazo bueno son dos informaciones en una si ven en primer lugar que Antonio Díaz que hasta ahora y sigue siendo el secretario general de CECO una especie de gerente de CECO secretario general que está al margen de los procesos electorales pasa a ser también secretario general y también vicepresidente quinto en principio no es que sea la mano derecha de Luis Carreto o sí porque no dice si prelación en la vicepresidencia pero hay cinco Ignacio Fernández de Mesa por ejemplo vicepresidente y alguno más que si quieren se los digo son cuatro vicepresidentes hasta ahora y se une Antonio Díaz ¿por qué? pues eso es la siguiente lectura hay quien entiende que la llegada de Antonio Díaz a la vicepresidencia de CECO es porque están abriendo camino para ser presidente cuando Luis Carreto decida abandonar esa responsabilidad o cuando los presidentes o los miembros de CECO le barran a otro en principio los vicepresidentes son Ignacio Fernández de Mesa Jesús Díaz Lasso Vicente Serrano y Dolores Gutiérrez bueno pues estos cuatro vicepresidentes que hay se une ahora Antonio Díaz Antonio Díaz lleva en CECO muchísimo tiempo en los años 80 llegó y desde hace muchísimo tiempo el secretario general de CECO le digo a él que mantiene la continuidad ha sido secretario general con José Luis Vilches también de la época de Vilches con lo cual mantiene en esa época la estabilidad de la patronal el que pase a ser vicepresidente es previsión de que cuando Luis Carreto lo deje va a pasar él a ser presidente bueno pues especular él no lo negó tampoco dijo que fuera ese el objetivo pero a él cuando le preguntaron si eso era la hoja de ruta decidida que pasase a ser vicepresidente para luego ser presidente él no dijo que no fuera a ser así pero no sé si luego los empresarios estarán de acuerdo en que sea Antonio Díaz el nuevo presidente de CECO repito cuando Luis Carreto decida no continuar el proceso de cambio interno saben que ahora en proceso en enero va a abandonar su responsabilidad Santiago Herrero en la CEA Córdoba apoya a quien se postula como nuevo presidente al malagueño que se llama González de Lara y parece que a partir de que Santiago Herrero se mueva habrá movimiento en todas las organizaciones provinciales en el caso nuestro el de la CECO quizás con eso se esté previendo cómo van a ir corriendo puestos si Luis Carreto abandona o se marcha una ejecutiva regional que en principio tampoco parece que sea esa la opción que tiene más puntos no se sabe qué ocurrirá pero sí que hay movimientos que nos invitan a estar pendientes de qué ocurrirá en la patronal por último en el sumario habla el diario el día de los presupuestos hoy se presentan en el ayuntamiento se presentan los presupuestos del ayuntamiento los municipales los consolidados ¿saben qué dos tipos de presupuestos? el del ayuntamiento en sí y el que se une el ayuntamiento más empresas y organismos públicos lo que se llama presupuestos consolidados es la unión de todo lo que son empresas y municipales más ayuntamientos bueno pues hoy presentan por fin después de mucho tiempo presenta José María Bellido los presupuestos que luego tienen muchos pasos ya explicábamos creo que ayer ahora mañana se aprobarán en junta de gobierno local y pasarán al pleno que los aprobará seguro porque hay mayoría suficiente absoluta con lo cual ahora se abrirá un plazo de alegaciones para que los ciudadanos las asociaciones o quien quiera presente sus propuestas al pleno el plazo de exposición pública creo que es un mes y luego volverá al pleno para aprobar o no las incorporaciones que se hagan desde otros ámbitos y se aprobará entonces definitivamente entrarán en vigor bueno pues hoy presenta José María Bellido los presupuestos ¿por qué esperaba hoy? porque hoy también se aprueban los presupuestos estos sí que se aprueban definitivamente los de la gerencia municipal de urbanismo que son de los que habla el diario El Día el interventor dice B optimista la previsión de ingresos de urbanismo la gerencia reduce los gastos en personal e inversión en sus cuentas ¿qué significa este adjetivo? optimista bueno pues quizás para una forma de un eufemismo para decir que son presupuestos algo irreales es decir no se cree el interventor que se consiga los ingresos que dice Urbanismo que va a conseguir durante este año es decir Urbanismo no solo ha previsto ingresar suficiente para pagar los gastos sino incluso ha previsto un superávit algo que puede sorprender cuando están como saben reduciendo el salario de los trabajadores porque no hay dinero para pagarles bueno pues Urbanismo aprobará hoy habrá aprobado hoy unos presupuestos con un saldo positivo de 2.300.000 euros es decir se van a ingresar 17 millones de euros y se van a gastar 15 ¿cuántas redondas? con pico evidentemente ¿cómo se va a conseguir ingresar 17 millones de euros de pronto? pues muy fácil porque 11 millones lo va a pagar el ayuntamiento una transferencia de capital desde el ayuntamiento el dinero de la casa matriz a Urbanismo con lo cual si a los 17 millones que se ingresan se descuentan los 11 pues resulta que la liquidación real el ingreso real pues son 4 millones escasos los que va a ingresar Urbanismo sabemos que hay muy poca actividad urbanística lamentablemente y eso hace que los ingresos se caigan también de manera que son unas cuentas que pretenden pues eso salvar el problema el déficit o sea el saldo positivo se va a utilizar para ir enjugando el déficit que sí está arrastrado en este caso son 2 millones y medio de euros casi los que se van a aportar para reducir el déficit aún así aún con esa transferencia de fondos tan importante 11 millones de euros y recortando gastos de personal y ingresando o previendo ingresar más de lo que luego se ingresará el interventor como les digo ve que las cuentas son un poco generosas y que muy probablemente no se consiga ingresar lo que se dice que se va a ingresar así que el déficit no se jugará al menos en la cuantía que pretende el ayuntamiento que es poco a poco conseguir que la gerencia tenga un déficit tenga un presupuesto que ingresen 10 y gasten 10 no haya como suele ocurrir que al final de año se haya ingresado 9 porque los 10 no llegaron y en lugar de gastar 10 se gastaron 11 porque las cuentas eran demasiado optimistas como dice el interventor en la parte alta y con eso terminamos el diario El Día y este repaso foto para el Córdoba el club de fútbol porque ayer se presentó el primer refuerzo un refuerzo que yo creo que nadie se esperaba y es un portero Razak se llama este chico este jugador viene a cubrir una plaza una posición que en principio no parecía que fuese necesario ayer lo presentó lo presentó Cordero que es el señor de la foto que veíamos en la portada del diario El Día y bueno se abre el capítulo de fichajes el portero llega y aunque en principio parece que no afecta al resto de jugadores porque ya le digo no es que hubiera especial problema con la portería pero es este primer fichaje este hombre venía del Hércules creo que es del Hércules sí y en principio va casi para el filial bueno es un fichaje primero que hace Cordero y habrá que quizá marque un poco la línea que veremos a partir de ahora con los fichajes porque saben que el mercado de invierno no nos ha abierto esto es un fichaje previo porque estaría sin equipo probablemente o estaría en una situación que permitiría su fichaje a esta altura de año bueno bienvenido sea venido al Córdoba y ojalá que sea este el inicio de una política de fichaje que palie en algo las carencias que tiene el Córdoba que repito pese a todos sigue estando octavo la tabla muy cerca de los puestos de playoff está empatado realmente con el sexto que sí que tiene derecho a jugar el playoff y creo que eso permite ser optimista no optimista como el interventor sino optimista de verdad pensar que se puede conseguir el objetivo de disputar el ascenso a primera división y termina el diario el día hablando de tribunales en este caso del caso Torreblanca el caso Torreblanca es el caso por el que se va a juzgar a un grupo cuatro policías locales dice el diario el día el caso Torreblanca irá a juicio el 23 y el 24 de abril del año próximo evidentemente del 2014 bueno como saben en este caso tuvo que haberse abierto hace unos días estaban las partes citadas a juicio el pasado día 10 es una semana pero no se pudo hacer porque uno de los letrados sufrió un accidente y eso motivó a que se paralizara o se suspendiera se prorrogara la apertura del juicio claro ahora hay que buscar fecha otra vez porque esto no va todo para adelante si no estuviesen citados pues claro han ido los juicios han ido los juicios celebrándose y ahora hay que esperar que quede otro hueco y el hueco pues llega el 23 y el 24 de abril hay que esperar la semana santa el fiscal recordemos pide para cada uno de los cuatro imputados tres años y nueve meses de prisión básicamente como saben porque dos de ellos los cuatro son policías locales dos de ellos son matrimonios construyeron una construyeron una vivienda ilegal en la parcelación Torreblanca y ellos como se dedicaban también al tema de la inspección urbanística pues no vieron lo que ellos mismos estaban haciendo que bueno es comprensible que no lo vieran pero ilegal ellos no se abrieron expedientes a sí mismos y los dos compañeros pues también hicieron la vista gorda cuando comprobaron que eran compañeros quienes estaban edificando de manera fraudulenta o irregular o ilegal ahora no solamente se quedó el asunto ahí sino que además cuando el asunto cuando el tema saltó a la media de comunicación entraron en el archivo informático y falsearon una denuncia para demostrar o para intentar demostrar que habían visitado y expedientado esta construcción en forma o en fecha lo había sido así y se notó porque no cambiaron todo lo que tenía que cambiar con lo cual al delito de haber construido esto de manera irregular de no haber hecho su inspección de no haber levantado expedientes se une también el de falsedad en documento de manipulación de la denuncia con lo cual son algunos muchos delitos tipificados al menos como delitos y el fiscal pide para ellos por lo tanto tres años y nueve meses de prisión el día 23 y 24 de abril se celebrará el juicio y luego pues conoceremos los guías de la sentencia cuando se resuelva del todo esta vista lo dejamos aquí con este asunto lo dejamos les invito como cada día que sigan atentos a las pantallas hoy tenemos el programa en la calle lo hacemos desde el ayuntamiento porque hoy celebramos este programa especial que anualmente dedicamos al banco de alimentos hoy estaremos repito en capitulares en la fachada del ayuntamiento y con ello les dejo nosotros nos veremos de nuevo mañana que será viernes para cerrar esta semana hasta entonces como siempre gracias por su atención